Hola, buenas tardes, mi nombre es Abraham Díaz, soy de aquí, natural de Guadalupe, y bueno, desde joven siempre he estado muy enraizado a la parroquia de Santa María de Guadalupe, he participado en el grupo joven parroquial. Recordarles que este viernes 26 vamos a realizar un diacruces itinerante aquí en la parroquia Santa María de Guadalupe, en el cual podemos acompañar a Cristo en todo su recorrido por las diferentes estaciones. Me gustaría comentarles un poquito de la Semana Santa de aquí de Guadalupe. Hace ya unos años un grupo de jóvenes decidió procesionar a este Cristo el miércoles santo. Es la única procesión que tenemos ese día, después del domingo de Ramos, y posteriormente los siguientes días van a ser el jueves y el viernes. El jueves sacamos en procesión a nuestro padre Jesús Nazareno y a la Virgen y a la Santísima Virgen de los Dolores. Y luego por la tarde también será procesionar, por la tarde noche aproximadamente, será procesionar lo que es la hermandad del Cristo joven. Si vamos pasando les voy a enseñar la procesión que tiene lugar el Viernes Santo, una de las procesiones más importantes que ha tenido Guadalupe a lo largo de los años, ya que cuenta con una gran tradición. Como podemos observar aquí tenemos el Cristo yacente y según cuenta la tradición y como se ha hecho siempre en la antigüedad, toda la gente, toda la familia de Guadalupe, al menos una persona tenía que venir a procesionar a este Cristo. La verdad es que este año, debido a las circunstancias sanitarias, no vamos a poder vivir la Semana Santa como la hemos vivido en otras ocasiones, pero yo creo que va a ser una Semana Santa de recogimiento y de unión con Dios. Decirles también que les animo a que este año vengan a visitar Guadalupe, es un año jubilar y así puedan ganarse el jubileo. Un saludo para todos.